Ya el mes de septiembre y en esta es la sexta oportunidad que nos vamos acostumbrando a que dentro de las celebraciones que hacen a ese extenso programa que tiene que ver con nuestras fiestas patronales y que tiene que ver con lo que la comunidad en su momento eligió también como fecha aniversario, en este caso 278 años, hay un acontecimiento también fundacional que celebramos y que es precisamente la presencia en nuestra comunidad de este museo de arte sacro que Claudio y Sigman en su momento lo pensaron, lo hicieron posible y hoy están haciendo lo que es más difícil que es que esto se mantenga y que se mantenga precisamente con ese elemento creativo que año a año nos permite y nos da la posibilidad de observar no solo elementos nuevos que se van incorporando a la riqueza de este museo sino también que nos permiten para evaluar cuál es el trabajo que los propietarios de este museo hacen durante el año porque indudablemente la preocupación por presentar novedades, la preocupación por generar un museo desde el punto de vista moderno de lo que hoy se entiende la museología, dinámico, interactivo, es una preocupación y la demostración de que dentro de este lugar hay personas que lo hacen mantener vivo así que lo que realmente felicitarlos porque el trabajo diario, la posibilidad de estar dentro del museo que no es simplemente una acumulación de objetos con un valor diferencial sino que es precisamente una serie de elementos a los que cada uno de nosotros le da un valor patrimonial individual y que en eso radica la genialidad digamos de esta apuesta, de esta propuesta que tanto Claudio como Sigman han traído aquí a Capilla del Señor así que muchas gracias por celebrar este sexto aniversario nuevamente y que bueno por muchos aniversarios más nos encuentren juntos y sabe el reconocimiento y la sinceridad de lo que he dicho porque indudablemente es lo que yo aprecio a cumplirse año tras año el trabajo de ustedes y esta posibilidad de que cada uno de nosotros se acerque a esto que está vivo muchas gracias me parece increíble que ya hayan pasado seis años estoy muy contento les agradezco mucho que me acompañen otro año más y bueno queremos seguir haciendo cosas y bueno queremos que nos acompañen para que esto persista cuando nosotros no estemos también así que bueno muchas gracias gracias